Que no haya testigo, si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres testigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas Tú sabes que conmigo siempre la pasas